Los personajes más representativos de la carita de Dios se tomaron el parque central de nuestra ciudad, entre ellos el famoso Chuyakiteño, quien con su esencia nos invitó a formar parte de la campaña Quito Maravilla. Es por esa razón que hemos venido pues aquí también, porque Quito está representando no solo a la ciudad, sino también a todas las partes de nuestro bello Ecuador, porque si gana Quito, gana todo el Ecuador, pues mi guambrito, no se dan cuenta que después los turistas se van a dar cuenta de la maravilla que tiene nuestro Ecuador, y van a venir pues y se van a dar cuenta de que Gebedo es hermoso, de que Maravilla es hermoso, de que Puerto Viejo es hermoso, de que Loja, Quito, ay definitivamente tiene tantas hermosuras, tanta belleza, tanta gastronomía, tantos lugares turísticos, que yo los invito a que voten, a que voten por nuestro Quito mi bonito. Quito Maravilla es así como se ha denominado este trayecto que lleva el bus quiteño a varias ciudades del país, para involucrar a los ecuatorianos al apoyo, para que Quito forme parte de las 7 ciudades maravillas del mundo. Esto nos va a abrir la puerta a todo lo que es el turismo en sí, porque vamos a conocer todo lo que tiene el Ecuador para ofrecernos. En este momento Quito va a ser la ventana para el ingreso de nuevas oportunidades de turismo e incluso económico. Nos vamos a recorrer, vamos a estar aquí en el parque, vamos a estar en el malecón, nos vamos a dar una vueltita, por eso también invitamos a todos los ciudadanos de Quevedo que en esta ocasión nos apoyen con su voto. Si usted quiere sumarse a esta iniciativa es fácil, ingresando a www.quito.com.es, allí encontrarán el enlace para dar su voto a Quito y los resultados se darán el próximo 7 de octubre. Nosotros lo que pedimos es que vote en la página www.quito.com.es. En esta página ustedes van a encontrar, en la primera plana van a encontrar lo que es el link que les lleva para las votaciones, ¿sí? Entonces es muy fácil, www.quito.com.es, ahí ustedes pueden hacer el voto y cualquier persona.